Bienvenidos a una nueva reseña de The Little Reader El día de hoy les hablaré sobre este lindo libro que tengo aquí La Sociedad de la Sangre de la estadounidense Susan Hubbard Para comenzar es importante decirles que es un libro de vampiros Pero a pesar de lo que la gente puede creer por la portada Que puede ser muy típica de vampiros incluso porque es la Sociedad de la Sangre Sangre, sangre No es la típica versión de los vampiros Sino más bien una alternativa que te muestra a los vampiros Como que incluso pueden ser vegetarianos Bueno, otras cosas más también Pero la historia se basa en la vida de Ari Ariela Ella es una chica que vive encerrada como en su propio mundo Porque su padre, que como ya deben sospechar Sin siquiera spoiler Es un vampiro Obviamente ella no está segura al principio Ari es una chica muy solitaria Porque el papá al principio le inventa de que Ella incluso al igual que él podría tener lupus Pero obviamente no es así Y el papá es quien le enseña a Ari Es su profesor Y esto hace que Ari tenga una educación muy particular Porque él le enseña mucha filosofía física Que es dificultosa No es la típica que te pasan en la escuela Igual que ciencia Y muchas otras ramas educativas Como arte Y que no es el típico arte que te pasan en los colegios Sino un arte muy avanzado Y él la hace que analice textos muy extensos Y ese tipo de cosas que te hacen pensar Pobre niña Recibiendo esa educación tan horrorosa Porque en parte Aunque debo decir que a mí me gustaría mucho Aprender algunas de las cosas que Ari aprendía No considero que la edad obviamente sea la correcta Puesto que el papá se fue como al chancho Enseñándole cosas desde tan pequeña Ella es muy inteligente obviamente Porque también es una característica de los vampiros Y el papá es un científico Que trabaja en un proyecto para realizar un suero Pero eso no quita de que la pobre niña igual Deba tener una educación más o menos normal O por lo menos para mí debería haber sido así Por otro lado Ari en un momento conoce a Kathleen Kathleen es la hija de la cocinera de la casa Y se hacen amigas Y Kathleen debo decir es mi personaje favorito Ella es la más normal Si se podría decir que si es la más normal de la historia Y tiene muchos hermanos Y les gustan las bandas de rock Lo típico Su sentido del humor era muy bueno también Y me encantaba que encontrara atractivo al papá de Ari Porque la descripción que Ari da De su padre debía ser muy atractivo En otros libros tenemos el típico conflicto Estilo princesa Disney Que la pobre Ari no tiene mamá Ella no sabe qué pasó con la mamá No sabe si el papa la mató Incluso piensa eso algunas veces No sabe si desapareció Si se murió al nacer Pero luego Se van a ir descifrando estos misterios Respecto a la mamá Y debo decir que Bueno si este es un poco spoiler Porque luego ella descubre que la mamá no estaba muerta El papá se lo cuenta La personalidad de la mamá Oh por Dios No saben cuánto la odié Realmente era así una persona muy detestable Para mí como lector encontré que el personaje era horrendo O quizás debe ser porque encontré que su pensamiento era débil Y se dejó llevar por una persona en específico Que no diré su nombre porque sería más spoiler aún Y no me gusta No me gustan las mamás que no se hacen cargo correctamente De los hijos que ellas mismas en este caso decidieron engendrar El libro por otro lado hablando así más técnicamente Está narrado en primera persona Ari es quien lo narra Y debo decir con respecto a esto Que algunas veces Ari se toma muy en serio En lo de escribir detalladamente Tanto así de que me empezó a molestar un poco Que no sé El sol relucía La montaña y no sé qué más Era demasiado específico para mí Considero que Habían descripciones que sobraban Que no eran relevantes Por otro lado Aquí El libro está dividido en tres partes A ver Si es que las puedo encontrar La primer La primera parte Uy no la puedo encontrar Bueno la primera parte Que ya la pude encontrar Era en la casa de mi padre Así se llamaba Luego de camino hacia el sur Y la tercera La Lontananza Azul Bueno Estas tres partes Las dos primeras Eran bastante interesantes Y te tenían muy metidas Pero En la última Finalizando ya el libro Habían partes que me sobraron mucho Muchas páginas que me sobraron Porque Ahí era cuando se encuentra con la mamá Y describía muchas cosas Como sentimental Y de algunos animales No Eso no Venía como el caso Creo que ahí la autora Como que Bajó un poquito la calidad De su De su Mantener así como La historia Necesaria Para Dejar al Lector Enganchado Bueno Y el final Es un final Normal No es como Oh por Dios ¿Cómo pasó eso? O No puede ser Que murió No No es nada así Es un final Normal No tiene nada Extraordinario Pero está bien Y De un O sea De De todas formas Aunque quizás Parezca que Como que no me gustó mucho el libro Si lo hizo Me gustó mucho Porque me mostró Esta forma alternativa Que De considerar a los vampiros Y Bueno Ah Algo que se me olvidaba Que me gustó mucho Y lo nombré en la reseña Escrita en el blog Es Que No había una historia romántica Cuando uno ve Escucha hablar de vampiros En películas Novelas En lo que sea Siempre se imagina La historia de amor Entre Dos vampiros O Como que no pueden estar juntos Porque no sé Son de clanes diferentes O Entre Un vampiro Y un humano Algo así Pero No En este caso No es así No hay una historia de amor Ari sale con un chico Pero No es nada Del otro mundo La verdad Y Eso es muy bueno Es muy bueno Porque Se suele creer Que las historias de amor Son como las que más Enganchan No sé A las adolescentes O a las personas En general Pero Muchas veces no es así Y esta es una Clara Demostración De que no necesitamos Conflictos Entre vampiros Humanos Enamorados Para Engancharte con Lo de los vampiros Bueno No sé qué más decir Debo recordarles Que Como tengo el libro Aquí en versión física No tengo El archivo en pdf Así que lo lamento mucho Lo traté de buscar Incluso Y no lo pude encontrar Pero Les recuerdo Que pueden seguir Buscando Algunas de las De otras reseñas Que sí puedan tener Los pdf Esas Están en el blog Así que Visítenlo Si es que tienen tiempo Si es que quieren Buscar más libros Y como siempre Trataré De leer La mayor cantidad De libros posibles En el menor tiempo Bueno Eso sería todo por hoy Gracias por ver el video Y Muchísimas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!